bueno he comprado este código este lector de códigos es un escáner ya vieron ya lo conecte aquí va conectado a la verdad que esto es muy fácil solamente se pone aquí este para un chofer o dueño de camión lo puede comprar y andarlo en caso porque por sólo chequearle sacarle los códigos le cobran 100 dólares 80 dólares y aquí está este es de 6 pin es pequeño conector entonces es de 6 pin aquí dice 6 o 9 pin son los puntitos esto que tienen aquí estos entonces sólo se ponen esto y se conecta ahí adentro ahora vamos a ver cómo funciona lo acabo de comprar apenas me lo mandaron y apenas lo estoy probando y se me vino la idea de grabar un vídeo pues si ponerlo para alguien que necesite la verdad y pongo escanear códigos tiene códigos tiene si este es el código el número 100 este es decir 100 este es el código de este camión de son detroit serie 60 y este es el código ahora para leer este código me tengo que ir atrás a buscar los códigos pero esto no me da los códigos tengo que tener una página tengo una página en el internet hay una página donde puede chequear los códigos que sea aquí tiene también de para ver datos en vivo del camión como está el camión y todo puede ver muchos datos en vivo y lo único que no puede hacer con esto es activar y desactivar inyectores y ahí presión de aceite la mide lo que se llama a temperatura del aceite del diésel todo cómo está caminando cómo carga el motor si está cargando bien o está cargando o falsamente o sea o estar cualquier sensor que tenga malo con esto lo puede lo puede chequear ahora que para alguien poderle sacar un código tiene que pagar y sólo para que le diga que es porque pues para cambiarlo tiene que cambiarlo y con esto puedes puedes chequear usted mismo y no tiene que estar pagando y la verdad que esto es bien barato porque sólo me costó 130 dólares 133 dólares y abajo le voy a dejar una aplicación o una página donde puede chequear los códigos estos códigos depende al motor que tenga porque puede chequear para muchos motores muchas clases motores camiones y todo y ahí está en la página están los códigos y usted puede ver los códigos según el código que a usted le salga o sea que a usted le le haya salido le muestre y ahí lo puede buscar ahora que dice mirar todos tiene para gráficos y todo lo que quieran ahí están ver parking hay muchas cosas muchas cosas tienen muchas cosas puede chequear es la velocidad el cruz control los controles todo eso lo puede chequear y ver cómo están están encendidos están funcionando y solamente que la opción es que no los puede activar pero bueno este escáner se llama next link no estoy promocionando nada solamente pues lo compré para así que a los códigos y ver cuál es la diferencia entre la computadora y esto ya la verdad que no tiene nada diferencia solamente que en el otro puede ver lo más diferente en la computadora más diferente más grande más todo y puede ver también cómo están funcionando los inyectores y todo eso y aquí no eso sí es cierto aquí no puede mirar los inyectores pero si quiere chequear los códigos para esto hay una página de código se la voy a dejar abajo escrita para que usted busque los códigos y usted si quiere si el dueño del camión puede comprarlo bueno entonces espero que le haya ayudado a la verdad pues es una información muy común o sea ni tan profunda pero tiene muchas cosas hablando de eso es que tiene código cuando le da códigos los códigos códigos o aquí y ahí están los códigos pero a mí me salió 100 no lo puedo buscar aquí lo tengo que buscar en el internet y lastimosamente sólo ando mi teléfono ahorita y tengo que buscarlo en esa página que tengo ahí tengo que buscar el número 100 en detroit y ya me va a salir cuál es el código y qué es lo que está fallando en este camión que pues esto es lo mismo como que tengo una computadora y con la página de internet que le voy a dejar yo usted va a poder buscar los códigos que usted quiera y cuando quiera y ahí están todos y ahí nunca se lo mueve la puede guardar la página para tener en favorito o como sea o tomarle copia pero yo les recomiendo porque si usted tiene camión cómprese uno de estos y hay diferentes clases de marcas de diferentes clases de marcas este fue porque lo ha ido barato por eso lo compré bueno espero le ayude y ahí tenga buen día gracias